Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, lunes, 19 de febrero del 2018 nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo. En breve tendremos nueva imagen. Las de 8 columnas por la mañana. Espacio informativo y periodismo de opinión. Nuestra voz radio. Lo más importante. Van 2.140 réplicas tras sismo del viernes, según el Sismológico Nacional. Punto. Los restos humanos hallados el jueves dentro de un automóvil abandonado en Xalisco, Nayarit, son de los agentes ministeriales. Este espacio informativo, presentó el video anteriormente. Punto. Declara gobernación emergencia para 33 municipios del estado de Oaxaca. Punto. Restos humanos salen a la luz en botes para apartar lugares en la Ciudad de México. El sábado pasado, los gases de la putrefacción provocaron dejar al descubierto los restos desmembrados de un hombre. Estos restos se colocaron en botes con cemento y ucal. Para apartar el estacionamiento en la Venustiano Carranza, en la colonia Damián Carmona. Punto. Vivimos en la región menos transparente y sísmica. Esta casa informativa les invita a desarrollar su plan familiar de emergencia, a implementar su simulacro y sobre todo a dar respuesta inmediata a una eventualidad como la de septiembre pasado. Estas son algunas recomendaciones, la seguridad e integridad física en la emergencia es responsabilidad de cada quien, para poder ayudarnos todos. Muchas gracias. Punto. El universal. Imparables, las desapariciones en Veracruz. El estado, segundo lugar en casos durante 2017. Desde 2011, se han hallado 343 fosas clandestinas. En cinco meses, 21 sismos con epicentro en Ciudad de México, Oaxaca pide ayuda, solicitan declarar emergencia. Protección Civil de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para alrededor de 38 municipios que resultaron afectados por el sismo del pasado sábado. En 58 localidades se perdieron las clases. Excelsior. Meade, seré implacable contra corrupción. AMLO ofrece pacificar al país. Anaya plantea atacar la inseguridad y desigualdad. Ayer, las coaliciones ratificaron a sus candidatos a la presidencia de la República. Fortalecen escudo de finanzas públicas. Fondos de estabilización. Cuerpos de Nayarit son de agentes PGR. A cinco meses nos alerta otro sismo. Recrimina Trump al FBI por matanza. Milenio. Lanzan un desafío a la corrupción. Meade, AMLO y Anaya son candidatos presidenciales. Piden reasignar mil millones de pesos a Coyoacán. Mancera, por quitar a la Asamblea del Distrito Federal la decisión sobre fondo de reconstrucción. Gobernación declara emergencia para 33 municipios de Oaxaca. La jornada. AMLO. Seré terco para poner fin a la corrupción. Promoveremos con intransigencia el avance del país. No habrá más gasolinazos. Haré lo necesario para lograr la paz. Meade. Enfrenta el PRI, una de las batallas más duras. Atender la decepción social, mi reto. Anaya. No voy a administrar la mediocridad. Tendrá la nación cambio profundo. El dólar se vende en 18.81. El precio para las gasolinas hoy es 17,80 Magna, la Premium 19,29 y el 10 el 18,15. Precio de Pemex. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata. Siempre exija litros de a litro.